Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí con un nuevo video y esta vez vamos a analizar el adelanto del próximo capítulo de Dragon Ball Super, es decir, el número 101 que se va a estrenar el próximo sábado. Y bueno, ya te tengo las imágenes y vamos a ir viendo qué nos puede arrojar. Bueno, comenzamos con el logo, ok, Karsehal, ok, Goku número 17 y 18 siendo equipo, los tres están enfrentando a las tropas del orgullo, el pequeñito, Vegeta por ahí aparece, ok, Karsehal contra los androides, parece que tiene mucha ventaja, mucho poder, ok, Kale, Caulifla, como protegiéndola, Vermouth, se ve muy imponente, como sabiendo el poder de sus guerreros, y obviamente Jiren al final y la pose clásica de estilo Power Rangers, bueno, ok, muchas cosas interesantes e importantes, Karsehal se ve que tiene dominio, dudo mucho que vaya a ganar esa batalla a él, pero se ve que tiene un gran control a lo largo de toda la batalla contra los androides y que su poder y velocidad está a la talla, me llama mucho la atención que aparentemente Caulifla está protegiendo a Kale de algún ataque, por eso mismo la Saiyajin más pasiva como que trata de no llorar al ver que su hermana está dando todo por mantenerla en la plataforma, por ahí tenemos por ejemplo al pequeñito azul de las tropas del orgullo, Goku siendo atacado por otro guerrero de otro universo, 17 vs Karsehal seguramente será una buena batalla a lo largo de este próximo capítulo, y sin duda alguna el dios payaso Vermouth es de lo más intrigante, es un personaje llamativo, es un personaje que seguramente va a dar mucho que ver, entonces pues es muy bueno tenerlo en el adelanto. Fuera de ello, creo que, bueno, se puede alcanzar a ver que Karsehal utiliza las espadas de Ki, como lo hace Vegito, como lo hizo Zamasu, y pues nada más chicos, si ustedes vieron algún detalle que a mí se me haya pasado por alto, déjenlo en los comentarios, siempre quiero leer tus ideas y de ver más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el toquito Bashi de Hit. ¡Hasta la próxima!